Hola, te habla Beatriz Rivas, promotora de lectura de la Biblioteca Nacional de Venezuela. En esta oportunidad voy a compartir contigo la elaboración de molinillos de viento. Los molinillos de viento son una actividad para niños que es muy sencilla. Solo necesitas un cuadrito de papel o cartulina, una paleta de helados, una chincha y una tijera. Y con eso podrás elaborar un molinillo de viento que en esta oportunidad se lo vamos a dedicar a Quiles Nasoa, nuestro quijote de la literatura venezolana. Entonces, cuando tengas ya el cuadrito de papel lo vamos a doblar de forma triangular, en esta forma. Marcamos bien el doblez y posteriormente lo doblamos en otro triángulo y marcamos muy bien el doblez. Ya cuando tengamos esta figura la vamos a abrir y tenemos en el papel marcado las líneas que vamos a cortar. Estas líneas las vamos a cortar desde la punta hacia el centro, pero no completamente hasta el centro. Vamos a dejar un espacio de medio centímetro para poder hacer los dobles posteriormente. Entonces vamos a iniciar a cortar, recordando que no vamos a llegar hasta el centro. Vamos a hacer los cuatro cortes. Cuando tengamos los cortes podemos usar un poquito de pega o sencillamente con el dedo vamos a ir sujetando antes de colocarle la chincha. Entonces vamos a escoger una punta que vamos a llevar hasta el centro, sujetamos, la otra punta no la vamos a llevar al centro, sino que buscamos la siguiente, la llevamos al centro y sujetamos, esta no, la siguiente la llevamos al centro y sujetamos, dejamos esta libre, una sí y una no, aquí sujetamos y esta la llevamos al centro. Ya allí tenemos la figura del molinillo realizada y vamos a sujetar esas puntas que tenemos en el centro con la chincha. La traspasamos el papel con la chincha que posteriormente la vamos a clavar en la paleta de helados que tenemos aquí. Cuando ya tengamos el molinillo clavado en la paleta, lo que tenemos que hacer es dejar un espacio entre la chincha, el papel y la paleta que nos permita que el viento pase y la pueda mover. Este, el papel lo podemos colorear antes de colocarlo allí y podemos tener una diversidad de colores a la hora del movimiento. Entonces este molinillo de viento se lo vamos a dedicar a nuestro Quijote de la literatura, Aquiles Nazoa y los invito a conocer los molinos de viento a través de El Quijote de la Mancha. Este, esto es todo por hoy y los invito a leer desde su casa aprovechando esta cuarentena. Entonces en la cuarentena quédate en tu casa y lee en familia.